¡Señores! Vamos a ver un poquito de videos, vamos a empaparnos de cultura general. Entonces hoy vengo a traerles contenido educativo sobre el Bronx de Bogotá. Primero, contexto para los que no saben qué es el Bronx de Bogotá. Eran más o menos unas dos, tres calles y quedaban por el centro de la ciudad, creo, no estoy muy seguro. Eso era una olla. Ahí vendían, consumían, todo tipo de drogas, m*****. Decían que usted podía conseguir todo tipo de armas que va hasta bazucas podía conseguir usted allá, m*****. O sea, el mercado negro, o sea, lo más gonorrea que usted puede imaginar, allá lo conseguía. Que allá había trata de blancas, que allá habían de todo, m*****. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien se infiltraba allá o cuando alguien armaba problemas allá adentro, allá adentro había mucha seguridad porque lo cuidaban los mismos. Eso lo manejaba alguien llamado, una banda llamada los ajayines. Entonces cuando pillaban a un m*****, dando mucho visaje, un infiltrado, alguien haciendo problemas, lo mataban. Y lo podían matar de muchas formas, lo podían torturar, se lo echaban a una jauría de perros, marica. Tenían como 10 perros pitbulls, que eso desapareció a una persona de una. Y tenían un cocodrilo, esto es real. Le tiraron un marica así de la nada y el cocodrilo ahí comía, weón, no mantenía, no sabe, un alimentadito el cocodrilo. Es un poquito de lo que se dice que había ahí, marica, pero hay muchas más cosas ahí. Esa chimbala era un infierno, weón, literalmente. Horror, vejámenes y destrucción dejó en miles de colombianos la delincuencia. Metían los cadáveres en las paredes, decían que los huesos que quedaban de los cadáveres los molían, los volvían polvo y se los vendían a los gamines mezclados con bazuco, weón. Que durante casi una década dominó la zona del Bronx. Después del desalojo de este nido del terror en el 2016, recorrimos los túneles secretos por donde circulaban armas y secuestrados. Un lugar lleno de infamia. Afuera, la fachada de una de las 30 casas que conformaban la olla del crimen más grande en el país. Adentro, un aparente alquiler de habitaciones donde personas sin distinción de clase social se perdían en el consumo de drogas. Y también había mucha prostitución y todo eso, la piecita. Papi, usted pasa una noche ahí y vale dos mil pesos. Y tres metros debajo de estas tablas, a donde nos introdujimos, comenzaba uno de los grandes hallazgos del Bronx. Bultos con retazos de telas, innumerables prendas de vestir, cartones por botón que hacían que a simple vista pareciera una bodega. Era en realidad el comienzo de un pasadizo de más de 100 metros que tenía varios propósitos. A este hombre que mantenían secuestrado lo alcanzaron a rescatar en medio del gigantesco operativo del CTI, policía y ejército. Uy, qué buena esa gonorrea. Estaba encadenado aquí porque las bandas criminales creyeron que era un infiltrado de las autoridades. Mientras esta era una posibilidad de escape a la calle, llegar a otras casas representaba una desgracia. Esta, por ejemplo, es una de las tres casas de pique. Ese hombre fue bendecido, sí, huevo. De pique significa descuartización, ¿no? O sea, que descuartizaban a la gente. Esto podría coincidir con una hipótesis acerca de una casa de tortura. Son esos impactos de proyectil que están en esta pared y que podrían dar muestra de ello. El olor realmente es insoportable. Aquí una cifra desconocida de colombianos y extranjeros y hasta dos agentes del CTI de la fiscalía permanecieron secuestrados y torturados. Y estas fotografías evidenciaron los crímenes que allí realizaban. Tenemos información que los herían y prácticamente los echaban a los perros para que se los comieran vivos. Los hallazgos también evidenciaron prácticas de satanismo en el Bronx. Casas de resucitados, lugares de brujería, caletas con armas, caletas con droga. En medio de rastros de sangre, una poceta repleta de orina. Uy, no, María. ...veces humanas por doquier, llegamos a la terraza de la casa que cumplía otro de los propósitos de los ganchos. Su ubicación estratégica representaba una visual privilegiada para los sanguinarios hallazines. Y pudieran conocer con la ayuda de los llamados campaneros cuando las autoridades... Los campaneros eran los que se hacían arriba, en las terrazas de arriba de todos los edificios... ...y eran como los que ponían cuidado y los maricas siempre estaban armados. ...podrían llegar o alertarlos para interrumpir su acción criminal. Eso me imagino que fue el día que se metió la policía. ...y la demolición de las viviendas, varias canecas con ácido fueron halladas... ...y ratificaron que quien entraba aquí no salía con vida y sus restos disueltos. Todos echaban en ácido. ...otros sepultados en cemento. Ajá, de ahí lo que dijo alguien en el chat, de que los metían en las paredes de los edificios... ...o sea, los mezclaban con cemento y los metían en la pared de los edificios. Lo echaban en ácido, se lo mandaban al cocodrilo, se lo mandaban a los perros... ...lo que le digo, los huesos los volvían polvo y los vendían a los gamines para que soplaran. La energía que se sentía en el lugar, el olor a muerte, las evidencias del sufrimiento de los adictos... ...la esclavitud sexual y el sometimiento criminal en el que terminaron niños y adultos... ...una vez ingresaron a estas calles tentados por el vicio, hicieron pensar que... ...no en vano le llamaban al Bronx, el verdadero infierno. Oh no. Ey, ey, ey mi amor, espera, antes de que continúe con este video... ...quiero recordarle que hago directo todos los días en Twitch a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, hora Colombia. Todo lo grabó allá en directo y si vienes de YouTube y me comentas... Hola Peli, vengo de YouTube, mándame un saludo, te mando un saludo. Así que, gracias por ver el video y recuerda seguirme en Twitch. Sin nada más que decirte, continuamos con este video. A ver, vamos a mirar este. Estos días mostramos cómo en el llamado Bronx de Bogotá... Uy, esta princesita. Yo tengo una pregunta para la gente de Bogotá que esté viendo este video. Dicen que mucha gente en Bogotá está en desacuerdo de que hayan cerrado el Bronx. Que porque toda la delincuencia y todos los gamines y todo eso se esparcieron por el centro de la ciudad. Que al menos ahí estaban concentrados en las 3 calles, que ahora están esparcidos. ¿Están en desacuerdo o de acuerdo con lo que hicieron en el Bronx? Decían ellos, porque también se escuchaba que era la dulcería. Allá se hablaba como si fuera una plaza de mercado. Van promocionando lo que están vendiendo. Mira, bueno, acá meten un pase. Pepas, pepas, marihuana, esta, sí, es creepy. ¿Ves? Está metiendo pase de un cuchillo. Le estaba dando pases en un cuchillo, huevón. Ah, sí, normal. Y esa a grito. Y obviamente, pues, estos pedazos ya tienen sus puntos donde compran y ya saben, se ve de todas las edades. Podemos poder de 12 para arriba. Parecía algo de moda. No, qué pesar. Marica, qué miedo. Esas niñas ya metidas, huevón. Venta libre de alcohol. Venta libre de cerveza, porque se vendía esa cerveza. Se podía consumir a libre albedrío, o sea, sin ningún control. Podía ser las 4 de la mañana, 5 de la mañana y la música seguía sonando. Veinticuatro horas la música, veinticuatro horas la fiesta, para ello. Pelico, el que más 18, voy. Los carros de las historietas estaban pintados sobre paredes verdes, oscuras, en el mismo cuarto donde niñitos y niñitas de 11, 12 y 13 años entregaban sus cuerpos a cambio de una dosis de bazooka o por una pastilla de éxtasis. Ya, el que más 18, muchachos. Eran hombres adultos que pagaban a los capos del Bronx hasta un millón de pesos. Porque el problema es que UD sabe cómo es nuestro gobierno, y MK eso solo se esparció a otros lados, y pues igual se está volviendo a armar. A mí no me pareció mal que desarmaran el Bronx, lo que me pareció mal. Y a la mayoría es que después no hicieron nada y si... Ok, Cox, te agradezco por los 50 veces y por tu opinión. Por abusar durante 2 o 3 días a estos menores, a estos niños que perdían su voluntad y conciencia al primer contacto con la droga. Ey, ¿qué pasó con esa cerveza, huevón? Esa cerveza era muy rica, marica. Mi primera borrachera en mi vida fue con esa cerveza. ¿Qué pasó? Uy, no, qué gonorrea. Un cuento de horror que de cómics o de dibujos animados no tenía nada. En las fachadas de estos edificios mal orientes, repletos de botellas vacías de cerveza de aguardiente. Mierda de dibujos, huevones, que Hulk, Villares. O de whisky adulterado. Había un dibujo de Hulk, el superhéroe verde que lucha contra los villanos. Gachi me lo muerde. Amigo de Iron Man, Capitán América y de Thor. Esta era una de las chiquitecas donde había música, trago, droga y sexo durante las 24 horas del día. Aquí encontramos más de 120 menores de ese día del operativo. Totalmente drogadas. Niñas entre los 10 a los 17 años en este lugar. Muchos de estos menores de edad eran reportados como desaparecidos en Bogotá. Cada fin de semana, según cifras oficiales, se recibían hasta 60 denuncias de personas extraviadas. Esta cifra, después del operativo en el Bronx, ha disminuido hasta en un 70%. Sí, qué rico de buche, oigo, no raro respeto. También hay evidencia de que aquí adecu... A ver, por favor, sáqueme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y mi mujer. Estoy en la ventana y la vitrina. Gracias, ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo. ¡Ay, gonorrea! Dentro mantenían a personas secuestradas. Se encontró esta carta escrita a mano, donde un hombre pide ayuda a gritos para que lo rescaten. Dice que lo van a matar porque creen que es sapo. Y aquí afuera, deambulaba un ejército de hombres armados, conocidos como los Saiyajines. Un nombre copiado de la serie infantil de Dragon Ball. Verificaban que los clientes quedaran satisfechos. Pero estos Saiyajines de carne y hueso, cubiertos con capuchas... Yo se imagina cuánta plata se movía ahí, cuevón. Y armados hasta con fusiles. Sí mataban de verdad, verdad. Es una puta MP40 de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cocuevón de sacó esa arma? Castigaban a los niños sin piedad. Descuartizaban y desaparecían. A quien les estorbaba. Se mezclaban con todos. Es una puta MP40, cuevón. Vermon mentales, ancianos, prostitutas, indigentes. Este esquema de seguridad que se hacía llamar allá, que eran los Saiyajines... Es que la del Free... Si no se podía molestar al que no tenía que molestar y o lo veían uno llamando la atención, obviamente pues... Esa es la del Free. Tenía que no quedarse con ellos, o sea, allá se les tenía mucho respeto. La amenaza de ellos era siempre que le iban a ingresar a una habitación de esas que tenían allá, pues, en este sector. O sea, habitaciones con perros, habitaciones donde torturaban. Y estas son las famosas perreras. Después de esta reja, lo que se encontraba era alrededor de 10 a 11 perros. Los encerraban aquí, pero cuando querían torturar a una persona lo que hacían era abrir la reja. Yo metía y allá los perros hacían su trabajo. Ya. Y los restos humanos que quedaban despedados. Imaginen cuánto demoran en matarlo a uno 11 perros pitbull, weón. Y regados por todo este piso, los sacaban en bolsas de basura. Chao. Era una de las tantas formas que tenían para desaparecer cadáveres. Uy, bueno, reja. En par huevas, por ahí en qué... Por ahí en cinco minutos lo desaparecen. Un sitio por estas calles con tuberías rotas, con escombros, envases de gaseosa o de bebidas energizantes tiradas en el piso. Aparece otra chiquiteca. Esta era la famosa... Ah, eran dos chiquitecas. Chiquiteca de los millonarios. Pero este sitio era el dominio del gancho Manguera. La chiquiteca de ese sitio era una chiquiteca del gancho Mosco y este es del gancho Manguera. Otro burdel destinado al maltrato. Esta vez con el escudo del millonario. No se haga pasar a la sala de masajes. Uy, no, rea. A estos espacios reducidos, impregnados de un olor denso. Es que son los millos. Esclavos y guerrillo, bazuco y alcohol. Y de nuevo la orgía. La ronda de abusos de maltrato y de aberración. Los niños eran las víctimas. Los que estaban con el gancho Manguera solamente podían estar acá. Y los que estaban con el gancho Mosco podían estar solamente al otro lado. Porque es que aquí lo que se estaban disputando era el negocio de estupefacientes. Porque todo esto era venta de estupefacientes. Habitantes de la calle, también extranjeros, estudiantes, organizaciones delincuenciales. Porque aquí también salía mucha droga para otras partes de Bogotá. El enche de millos es más normal. Era un centro de distribución. Era un centro de distribución. Qué chimba hablar con una persona, con alguien rehabilitado de allá del Bronx, güey. O no. Llegaba la droga y el mismo día la vendía. Por eso se movía tanto dinero. ¿De dónde llegaba la droga? De los llanos sobre todo. Y también de la costa. Hemos identificado. Esto no era microtráfico. No, esto era narcotráfico realmente. Esto era narcotráfico. Esto era un cartel. Repetitado. Dentro de Bogotá. Digo inaudito. Y es que era el fútbol otra forma de atraer a los niños y a los adolescentes. Algunos integrantes de las barras bravas de los equipos eran los encargados de llevar menores al Bronx. Se ven por todos lados los escudos de millonarios, Santa Fe y Nacional. Solo verde y juez punta. De hecho, los cuales de cada equipo identificaban a los cuarteles generales de los sicarios del Bronx. Si ustedes ven el edificio aquí verde, ahí tenía dominio gancho nacional. Que era como un socio estratégico del gancho Mosco para la expedición y también la complementa. El verde es nacional. El verde es nacional. El verde. Solo verde. De color naranja. Santa Fe. Era donde tenía el centro de operaciones el gancho Mosco. Adentro de estos edificios la cosa no es menos espantosa. Habitaciones minúsculas de cemento tapizadas con papel periódico para buscar algo de calor. Paredes pintorreteadas con aerosol. Puertas de madera que no cierran. Afiches con mensajes de amor. Príncipe con ese. Quiero que sepas que te he extrañado. Que te quiero mucho. Que contigo estaré en las buenas, en las malas y peores. Y que solo espero el día que vuelvas para abrazarte. Te amo. Mi número 3. Tatiana. Sin destinatario. Colchones arrumados, sucios. En otro cuarto, tan estrecho como el anterior, aparece un dibujo de Mickey y Minnie Mouse junto a cartas de amor. Qué miedo, marica. Es como todo creepy esta mierda. Dibujos manga representando a una pareja besándose en color rosado y azul. Kevin y Julie. Que más parece la pared de un colegio lleno de adolescentes. Que una olla llena de criminales y de drogadictos. Muy creepy esta mierda, weón. Todavía quedan restos de la barbarie. Charcos de sangre sobre el piso. Ay, no. Y en las paredes. Lo que nos puede dar un indicio muy importante en el sentido de que sí se estaban torturando personas. Será ahí aquí por la exclusión del regalo. Sobre todo en estos pisos. No sabemos cuántos horrores sucedieron en este piso. Por un estrecho corredor oscuro y lleno de huecos que usaban como cuartos para dormir, aparecen un montón de cobijas. Una imagen del sagrado corazón de Jesús. Y a un lado, hubo y nipú. La caminata por estos espacios no puede ser más escalofriante. Nosotros encontramos unas canecas donde, según los testigos, dicen que allí, una vez que descuartizaban a la gente, las metían allí para deshacerse de su cuerpo. Estaban aquí esas canecas en este sitio. El olor es tan repugnante que puede llevar a desconcentrar. El piso está hecho de madera vencida. Cada pisada es como si se fuera a venir abajo. Y es cuando aparece un túnel, un hueco profundo, por donde entraban y salían armas y drogas en control. Este túnel sale a dos metros del Bronx. Por acá nosotros presumimos y tenemos evidencias que sacaban y entraban y también sacaban armamento por este túnel. Y lo que permitió también la fuga de algunos cabecillos al día de la operación. Y acá, que eran los dormitorios, era donde escondían las armas. Y fíjate tú en este gancho. Sí. Con este gancho aseguraban el armamento, lo colgaban y lo guardaban acá. Estas tres calles tenían dueño y estaban bajo el dominio pleno absoluto de tres criminales conocidos como los ganchos. Uno de ellos se identificaba con el alias de Mosco. El otro como... Pero no entiendo. Ellos eran como los cabecillas mismos de los ayayines o qué? Como manguera. Y el tercero como nacional. A partir de acá está la frontera del gancho Mosco y la frontera del gancho manguera. Y toda la actividad delincuencial de aquí en adelante era del gancho manguera. Entonces ellos también tenían un fortín, que era un edificio... Era un edificio donde ellos tenían su centro de operaciones. Y como si fuera la autoridad, cada uno de ellos tenía su cuartel general con puertas blindadas o redobladas. María, creo que me pareciera muy interesante ir allá, huevón. Cada uno de ellos tenía un ejército privado de sicarios o de matones. Residían los famosos ayayines del gancho manguera. De este sector. De este sector. Acá encontramos armamento largo, corto. Encontramos droga. En esta azotea estaban ubicados los famosos francotiradores. Podían estar vigilando las 13... Habían francotiradores, huevón. Aparte de los cuarteles generales de los ganchos, de las chiquitecas, de las perreras, de las piezas minúsculas, de tiendas y máquinas tragamonedas. Habían dos hoteles. Las Américas y Los Trabajos. Y todos con el mismo fin. Los Trabajos. Mira, amanecidas, 10.000 y 12.000. Una hora, 4.000. Media hora, 3.000. Servicio de baño, 500. Servicio de ducha, 1.000. Colchón, 3.500. Sexo con niños. Estos hoteles de acá, y también aquí, que estas son unas residencias, eran utilizados para tener relaciones sexuales con los niños que salían de la chiquiteca. Esto se llamaba el hotel Las Américas, de dominio del gancho manguera. Lo comparaban allá muchas veces con Las Vegas. Ellos decían que salían a Las Vegas de Bogotá, a lujuria completa. Era una especie de mercado cruel, lujurioso, donde al mejor postor, o a cualquier postor, se vendían niños, niñas, prostitutas, transexuales, y claro, droga y trago. Uy, los informantes de la chimba, güey, los informantes de la chimba. A ver, veamos el video de Lethal. Este man era uno que estaba en el Bronx, pero el marica se rehabilitó. Policía o algo, ya era lo que llaman aquí, sapo. Y los sapos, no los quieren en ningún lado. Otra vez usted, otra vez usted. Ya cuando de verdad la cometías o te metías con alguien que no debías, te traían ellos mismos y te entregaron a los... Desaparezcan este man. Ah, o sea, la misma policía decía... Sí, la misma, lo que se movía, eso era el contexto de aquel entonces. Los huesos que no se derretían o que no se desaparecían, los molían y los mezclaban con la droga. ¿Qué les conté ahorita? ¿Qué pasa? Es que... ¿Estamos? Sí. Vale. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Acabamos de llegar a Colombia, estamos en... ¿Esto en qué año fue? Hace cuatro, antes de la pandemia, en el 2019. ...Bogotá y hemos decidido hacer algo que en principio no se recomienda, pero tenemos el contacto. Nos encontramos en el famoso Bronx de Bogotá, o lo que fue, ¿no? Porque esto ha sido vaciado hace un par de años. Nos disponemos a entrar en el mayor mercado de la droga de Sudamérica. Nos acompañan Dani y la mujer de confianza de uno de los siete jefes del Bronx. Vale, como digo, aquí no entra nadie, nos han abierto el cordón, que hay un cordón policial en estos momentos para poder entrar, porque venimos con Gabriel, que estuvo aquí hace... ha salido de aquí hace dos años, estuviste dentro de lo que era el Bronx, y con el sargento Portilla, que es quien nos ha abierto el cordón. Gracias. Vale. Pues, ¿qué se les puede contar? Un espacio es complejo, volver, ingresar después de varios años. Habité este espacio aproximadamente durante siete años. Hoy en día, pues, estoy resocializado y hacemos parte... No tiene para nada... O sea, usted me dice, este mal hace años. Viví aquí en el Bronx durante siete años metiendo vicio, no parece, huevón. Funcionario público con la alcaldía mayor de Bogotá en la parte de secretaría social. Bueno, lo primero yo creo que sería explicar para alguien una idea de quién era el Bronx. Se explicar un poco qué era o qué era lo que se movía aquí. Bueno, ¿qué se movía en el Bronx? El Bronx era como la República Independiente de consumo de las drogas. Aquí, ¿qué pasaba? Aquí era el punto de venta más álgido de drogas de la ciudad de Bogotá. O sea, aquí conseguías lo que quisieras. Y era el espacio para consumir. A partir de esas rejas no podía entrar... Pues no podía, sí podía, pero no entraba la policía. Esto estaba registrado como zona de tolerancia como tal. ¿Por aquí? Pero el común denominador era el bazuco. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Era una zona de alto consumo. Era una cosa impresionante. ¿Qué, pues? ¿Puedes explicar lo que es el bazuco? Que me habías dicho antes lo que era. Está bueno. Entonces, ¿qué es el bazuco? El bazuco es base sucia de coca. O basura de coca. O cuando cocinan, cuando cocinan el alcaloide, lo que queda en el canal... Es por eso bazuco. Que es una base amarilla. Se llama bazuco. Y eso también se consume. Se fuma en pipa. Y el efecto es zozobra, pánico, mucha ansiedad. Cuando consumes mucho, se te empieza a torcer el cuerpo. Una vaina muy curiosa. Pero sí, inclusive, venía a consumir mucha gente también de clase alta, clase media. Vale, a hablar también de que aquí... ¿Sabes que también sería muy interesante hablar con alguna persona que te ha probado bastantes drogas, huevón? Oye, necesito un drogadicto en el chat. Aparte de lo que es droga, como digo... Diga yo. Antes de que también se movió temas de armas, policía corrupta, hay mucha gente muerta en este lugar. Se movían armas y a partir de ahí... Aquí podrías conseguir desde una aguja hasta un portaaviones. Lo que quisieras. ¿Qué es un portaaviones, huevón? ¡Qué putas! ¿Y dónde metían esta mierda? Acá te lo conseguías. Y respecto de las muertes, pues... ¿En el río Bogotá o qué? Y había unas normas muy estrictas... Es un decir que a corrosillos, eh. Y estas normas costaba tu vida, costaba tu vida. Y no es ningún mito... Es un decir, yo sé. O sea, que aquí había descuartizadoras de... No, no es ningún mito, es real. Sospecharon de un hombre y se lo llevaron a los cuartos de tortura, donde le prendieron fuego estando vivo. Y se consumió rodeado del caucho hirviendo. Y las autoridades creen que esta L, este Bronx, podría ser fácilmente una fosa común. Un cementerio de tres calles. En el Bronx había criaderos de perros pitbull que destrozaban a un ser humano en menos de 15 minutos. Y un cocodrilo tenía su propio estanque. Eso es real. Y allá también iban a parar los que tenían cuentas pendientes con los saiyajines asesinos. Y me comentabas que había una mezcla de tolerancia de la policía. Se llamaba Pepe, el cocodrilo. Porque también aquí, porque me hablabais de gente, o sea, los que controlaban el Bronx con armas de fuego en los tejados. Sí, exactamente, los famosos saiyajines. Estaban armados. Los saiyajines eran la banda que controlaban. Los saiyajines eran la seguridad de la zona. Ahí estaba el Pepe. Entonces eran gente armada, gente dura, armada. Y se ubicaban en las partes altas. Aquí había una fachada, que era una venta de ropa, así, algo muy paupérrimo, de igual manera que bicicletas. Uy, ese léxico. Y a partir de este poste hacia allá era una locura. ¿Paupérrimo? Yo nunca aprendí que era la palabra paupérrimo, que era esa mierda. Bueno, ahora mismo estamos a punto de entrar en unos pisos que había aquí dentro del Bronx. Y la verdad es que es una oportunidad única porque que dejen entrar aquí es realmente raro. Nos comentaban que era muy complicado porque no entran ni televisiones. Terrible, horrible. Cule pobre. 1200 kills de Pepe. Pepe, traiga, de marica no tan nucleares y ahora se acaba con Norrea. Muchas gracias, Thiago, por la suscripción con Prime. Voy a consumir. Ya dos meses de su cara de fiesta, cara de fiesta, cara de fiesta. Y entrabas y en esas cochinuras dormidas y a la vez consumidas por una noche. ¿Sabéis decirnos cuántas personas había aquí dentro del Bronx, más o menos? Aproximadamente el dato, como en 2000, 3000 personas. 2000, 3000 personas al día. El Bronx era diario. Pero era un tránsito de personas, era tránsito de personas entrando, saliendo. 2000, 3000 diarias. Una ruida. Es que Pepe en su play. Estamos en el tejado de una de las cosas del Bronx. Las personas que cuidaban el Bronx. Este era el sitio utilizado como guardias. Como guardias. O sea, cuando hay gente de estos desarmados, que eran en tejados como este en el que estamos. Y todo esto que se ve vacío ahora mismo, decir que no es guardias. Son edificaciones. Son edificaciones todo que se ha vaciado. Yo también emocionaba como... Linares a esta. Casas de cons... Vea, cuando letal fue, ya habían tumbado un montón de mierdas. Son edificaciones. Son edificaciones todo que se ha vaciado. Yo también emocionaba como... Linares a esta. Casas de consumo. ¿Tú dirías que se están dando buenos pasos hacia la limpieza y para terminar con la droga de una vez por todas? Esta respuesta del policía me da tanta risa, güey. No se puede terminar, por supuesto, pero sí que es verdad que... O sea, le pregunta como, hey, ¿qué están haciendo para la droga? Y es que no, estamos haciendo unos talleres con alcaldía. Que Colombia está mejorando en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la recuperación de las personas que actualmente se encuentran en la drogadicción, el distrito de Bogotá, en cabeza de nuestro alcalde Peñaloso y en cabeza de nuestro general Joder Penilla, que es el comandante de la policía, está adelantando unos talleres a nivel de Bogotá, de recuperación de estos jóvenes, para que se integren la vida. En este momento, millonario público, la alcaldía mayor de Bogotá, es recuperar, persuadir a estos muchachos de forma positiva que tomen la decisión de deshabitar la calle. Bueno, a ver, un caso es él, que duró siete años en el Bronx Gómez y ahorita está trabajando en la alcaldía de Bogotá. Exacto, a partir del buen ejemplo, para que esta gente o esta... ¡Qué chisma, marica! Estas personas, estos seres humanos que están metidos en este cuento de la droga, que los lleva a habitar calle, tomen esa decisión de dejar la droga y con esa decisión de dejar la droga, dejar la calle. Esta es la parte más fuerte del Bronx. Ah, está en esta parte. Esta es la parte más fuerte del Bronx. Vean, ya habían tumbado, cuando le tal fue, ya habían tumbado un montón de vueltas. Y aquí lo tenemos. Ya no quedó, no hay nada. Totalmente en ruinas. Pues, mi hermano, empezamos por acá, Gancho Nacional. Eran rocolas, aquí teníamos un pedacito de mosco, pero el mosco, digamos, que era acá, cerca de los muros verdes. Y enfrente teníamos millonarios, el que antiguamente se llamó Gancho Homero, que hicieron un proceso de investigación y llegaron a la conclusión de que supuestamente aquella cámara... Sí, esta que estamos viendo justo ahí. Es justo, aquella cámara no servía. Desapercibía de eso, se desprevenía. Pero todo el mundo confiaba en que eso no lo grababa. Confiaba en que eso no servía. Pero efectivamente la cámara servía y sirvió para efectuar el operativo y para situaciones de judicialización. ¿Qué le hicieron a Pepe? ¿Alguien sabe qué hicieron con el cocodrilo Pepe? No creo que lo hayan sacrificado, a lo menos que lo mandaron por un zoológico o alguna mierda así. Pues ya veis, gente, hemos entrado hasta el corazón del Bronx. Le lía a Pancha. Qué pesar huevo. Bien está a la derecha, el mal a la izquierda, pero la bondad suprema está por encima de ambas. Las ollas se denominan olla al espacio caliente, al espacio fuerte, picante. Es como el punto rojo, con el foco, ¿no? Exacto, el punto rojo. Eso es una olla. Y es donde se expende la droga. La olla es donde se expende la droga. Y hoy en día sigue habiendo ollas. Siguen habiendo ollas, pero más... ¿Qué ollas, ollas a este nivel tenemos en Medellín? Exacto, sí, por Prado, aparte de eso. Por el centro, por la estación Prado, marica. No con el nivel. Aún así es. Era un nivel impresionante. Aún así sí. Pero aún así sí. La habitación de Pablo. Es en cualquier lugar las cuidades. Todo bello. Pero sí, claro, se acabó acá y se regaron por otro lado. Pero se nos comentaba que incluso hoy en día el tener, por ejemplo, en un estudio de entrar en una olla con una cámara... En la Uniminuto, de verdad. Sí, es complejo, porque es que se nos ocurría que querían entrar en una olla con cámara. Es que la casa de mi cucha... Pero no. Es inviable. No, no sales, no sales. Ustedes coartizan, te desaparecen. Aquí cualquier persona que no conocían, que era sospechosa de una vez para la pieza, lo indagaban, para tablazos, la mínima era 11 tablazos. 11 tablazos con una tabla de cama, te bajaban los pantalones y el primer tablazo te desprendía a la piel de las nalgas. ¡Ay, sí, qué horror! ¿Pero cuándo te daban tablazos? ¿En qué ocasión? Si te robabas una bolsa de bazuco de otro consumidor, si te veían metiendo pegante, porque aquí no se podía meter pegante. Si te veían metiendo pegante, era tablazo. Si tenías un pecado en la calle y en la calle se filtraba la información de que la habías cagado con alguien afuera y llegaba la información acá, te esperaban acá. ¡Tablazo! Si te veían comentando algo con la policía o algo, ya eras lo que llaman aquí sapo. Y los sapos no los quieren en ningún lado, entonces era como eso. Y la misma policía a veces afuera ya está cansado de que robaran, ya te conocían porque robaban muchas veces, otra vez usted, otra vez usted, ya cuando de verdad la cometías o te metías con alguien que no debías, te traían ellos mismos y te entregaban a los ayayines. Los tombos. Ah, o sea, la misma policía. Sí, la misma, lo que se movía, eso era el contexto de aquel entonces. ¿Y qué es exactamente lo que... Si tenías un pecado muy grande, muy grave, te metiste con un salla, lo trataste mal, porque es que en medio de la droga tú estás bajo el efecto de las sustancias, se te corre el moño, como decimos acá, y trataste mal a alguien que no debías, si de verdad lo alfendiste y tenía que ver con la seguridad de la zona, te subían y te descuartizaban y te desaparecían. Uy, marica. Bueno, como decíamos, aquí no entra absolutamente nadie, gracias a Gabriel y que hemos quedado bien este sargento, nos han abierto el cordón únicamente para nosotros, teníamos 30 minutos para enseñar lo que era el bronze y salir, así que para esto ha dado y nos vamos para afuera ya. Cuando descuartizaban había una teoría, bueno, lo desaparecían, lo enterraban, o había otra teoría que eran los canecos de ácido, ¿sí? O los perros pitbull que te devoraban y esos restos que quedaban tuyos lo echaban en ácido. El holandés, era un holandés. El mito y lo que se habla, y en mi creencia es cierto, lo molían, los huesos que no se derretían o que no se desaparecían, los molían y los mezclaban con la droga, para que tú te los consumieras. ¿Qué pasa? Es que si no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Lo hicieron? ¿Vale? Es que era yo. Para entrar en contexto, tú no entrabas aquí desde que se limpió el bronze. No, no entraba. Ese marica deletal ahí en pleno centro de Bogotá con un hueso de puta cámara y grabando. Hasta ahorita que nos dieron la... no entraba el bronze, para... fue complejo. Vea, marica, yo creo que actualmente la ciudad más caliente con marroz de Colombia, ¿Bogotá o qué? Marica, yo no sé por qué. Marica, yo en Medellín, en cualquier lado ando relajado, weón. Pero Bogotá, cualquier hijueputa zona me da miedo, weón. Pero pues, creo que es una prueba que había que hacer. Vale, entonces nos hemos salido, como decía, de Bronx, a una parte más central, a la parte bonita. Locota, así eres. Sí, a la parte bonita. Vamos a continuar con la historia en la parte bonita. Yo creo que es que yo soy una loca. Vale, listo. Sí, vamos a cambiar la cara de la moneda. Sí. Y vamos a participar de... de un espacio positivo, más agradable, más nutritivo. Vamos a salir de... Y que, por supuesto, se ha de dejar claro eso, que en Bogotá hemos enseñado esa parte porque es como... Es parte histórica. Oye, notó Bogotá, es feo. Es una historia en la ciudad de Bogotá, en el centro de la ciudad de Bogotá. Pero no es Bogotá en general, es un foco que había y hemos ido fuera de ese foco para mostrar otra parte de Bogotá. Sí, como tal, pero no tiene que... no es Bogotá y no representa a Bogotá. Precisamente tú hiciste también eso, salir del foco malo a esta cara bonita, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? Porque sabemos, como digo, que saliste cuando se limpió el Bronx, cuando entró ahí... Sí, después de... Exactamente. Sobre la avenida Caracas, sí que es una de las principales que atraviesa la... Y cuando yo llegué a dormir en el cambuche, donde yo dormía, había más gente ahí acomodada. ¿Por qué? Porque ya no estaba el espacio de aquí. Pero ahí me ha tocado días de Bogotá soleada y Bogotá soleada, pues al usar el sol, se ve realmente muy bonito. Imagínate tú pelear a cuchillo por un pedazo de ladrillo que está en el piso. Entonces me pareció absurdo. Yo dije, esto está de locos. Ya tú ibas a pedir una sopa, a que te regalaran una sopa y desafortunadamente ya alguien había pasado y ya le habían regalado a él la sopa. Y escuché la oferta de estos personajes que tengo con los que ahora trabajo, que se denominan ángeles azules, ¿sí? Pensando de forma diferente, no en función de la droga, sino en función de mí, en función del valor que tengo como ser humano. Además, si no cuentas tu historia, te aseguro que para nada parecería que estuviste allí dentro. Sí, es lo que me dicen. Sí, es lo que me dicen eso. Y por ahí hay una foto de días que estoy, claro, es loquísimo en todo este tema. Yo, en realidad, como mi proceso sigue y tengo algo claro, que el ser drogadicto es una enfermedad de por vida. Tengo que estar en constante contacto con gente que también vivió la problemática y que sigue saliendo adelante. ¿Será que ese marica todavía, o sea, se dedicará a esto? Se refleja loco. Si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Pero si tú haces las cosas mal, te va a ir mal. Nada mejor que ser un buen ser humano y compartir esa humanidad con los demás. Sin duda, sin duda. ¿Será que? No, imposible pues. Ok, ahora, ya sabemos el contexto de lo que era el Bronx de Bogotá, ya sabemos muchas de las leyendas. Había una leyenda también de que en el Bronx tenían un tigre, era también. Había una leyenda del tigre que eso sí nunca se confirmó. No, creo que eso sí era leyenda. Lo que sí era real era el cocodrilo. El cocodrilo era real, lo de los perros era real. Ya conocemos el Bronx. Bueno, conocimos lo que era el Bronx toda esta vuelta. Y se dice últimamente que ahora hay un nuevo Bronx, que es San Bernardo. Piropa pasa al lado y literalmente va diciendo, está este chico pegando la sustancia, literalmente al lado del man, huevo, no lo escucho o qué. Ay, está grabando. Ay, marica. Se dan a la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza, también conocida como Santa Fe de Bacatá, o solamente Bacatá, o simplemente Bogotá, o Santa Fe de Bogotá. Una ciudad que con más de 400 años de historia ha cambiado de nombre tantas veces como las que acabo de mencionar. Hoy en día, mundialmente conocida como la capital de la República de Colombia, la linda ciudad de Bogotá. Si usted le pregunta a mi abuelo, él vivió en una ciudad llamada Santa Fe, o Santa Fe de Bogotá. Si usted le pregunta a mí, yo viví en una llamada Bogotá. Dependiendo de a quién le pregunte el nombre, la ciudad cambia con los años. Datos curiosos que... Bogotá tiene lo suyo, huevón, Bogotá tiene lo suyo, nea. No sirven para nada, pero qué enamorada. Mi querida ciudad de Bogotá, pues es uno de los lugares más turísticos de Colombia cuando la gente viene a visitar. Es la ciudad grande del país. Más de 10 millones de personas viven aquí. Es la Atena Sudamericana. No, porque mierda, yo sí. No, obviamente no, porque mierda, yo no es. Es el centro de muchos momentos culturales del continente. Por dar un ejemplo, uno de los conciertos más grandes... ¿Cuál? ...las luitos del continente llamado Roca al Parque y así sucesivamente. Aquí por detrás de mí, la casa del presidente. Por allá está don Gustavo Petro haciendo reformas a la salud, según me indican. Por eso es que hay tantas manifestaciones aquí. Y por detrás, nuestra querida catedral, que ha sido reconstruida más de tres veces a lo largo de su historia. Y muchos turistas vienen por aquí a pasear sus calles sin saber que en este momento, aquí en la Plaza de Bolívar, a unas cuadras encontramos todas las caras turísticas bonitas de la ciudad. Pero a unas otras, encontramos muchas realidades que no nos cuentan de la misma. ¿Dónde era el Bronx? Ah, pero espere, San Bernardo, ¿dónde queda, huevón? También queda cerquita del... ...que nadie te muestra. La cara de Bogotá a la que están expuestos muchos turistas que tal vez sin conocer se meten en el callejón equivocado. Es que me de mierda. ...a los que nos vamos a meter ustedes y yo para explorar las dos caras de esta ciudad. Ya, al París, no peleemos, no pelien. Una de las actividades más populares aquí por... Alimentar palomitas. ...milenios ha sido venir a alimentar a las palomas. Te compra el maíz en estas bolsitas a alguna señora que esté por aquí alrededor. Véala, allá está la señora. Ella lleva años aquí vendiendo para que los turistas vengan a alimentar a las palomas. Actividades de tradición, de entretenimiento cultural de la ciudad. Creo que yo una vez... Ah, pero no fue en Bogotá, fue en Cartagena, marica. En Cartagena también hay una plaza como llena palomas. Yo no le estaba dando maízadas con los reyes y me montaron encima, marica, en la cabeza. Y me cagaron con varias palomas. Me cagaron la cabeza, huevón. Uno de los lugares más turísticos, por ejemplo, la famosa Puerta Falsa, uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad. La gente viene mucho aquí a comer las cositas ricas del lugar. Y aquí he perdido la Candelaria, pero para allá no es que vamos. Y le recomiendan que no se meta hacia el costado sur de la catedral, que es todas las calles que hay de aquí para atrás. Esto de atrás mío se llama La Décima. Y si caminamos unas cuadras, llegamos a un lugar llamado San Victorino. Un lugar legendario, muy viejo, muy típico, muy clásico. Hasta yo sé qué es eso. No sé dónde quiera, pero sé qué es eso. No recomendado para turistas o para locales que no conocen bien. Vamos a ver de qué se trata ese tal San Victorino. Que nos queda justo en el camino hacia la... Y este marica se viene a meter con cámara por allá, hueón. La calle del Bronx, un lugar que también vamos a esculcar en el video de hoy. Está saliendo de la Plaza de Bolívar, que es la calle de... También es conocida como la calle del divorcio. Y allá de fondo se ven unas sombrillitas y se ve mucha acción. Aquí sobre la calle de encima vemos dos franjas negras al lado y lado sobre el piso. Y eso es para recordar que este fue el primer acueducto de la ciudad. El acueducto consistía en un canal aquí donde la gente venía y tiraba todos sus desperdicios al lado y lado. No era muy sanitario, creaba muchas enfermedades, muchas moscas, mucha vaina. La gente venía y tiraba la mierda ahí. Cuando usted venga a Bogotá y vea esto aquí, allá de fondo queda la Plaza de Bolívar, ya sabe de qué se trata. Aquí cruzando... La antigua y cagaba en una bolsa y la tiraba ahí. Ok, lore. ...en cuenta de los rieles del tranvía. Los dejaron para recordar este pedacito, este tramo aquí de ahí para la antena. O sea, que Bogotá ahí tenía metro. Porque por aquí en Bogotá pasó el primer sistema de transporte masivo que era un tranvía que circulaba por varias calles del centro. Marica, esa ropa, marica, esa ropa de antes. O sea, porque toda la gente antes iba a vestir así y le trae, hueón. O sea, vea, todos, todos los cuchos eran detrás, huevón. Por aquí en Bogotá pasó el primer... Hasta los niños, vean ese niño disfrazado como marinerito. Bueno, disfrazado no, güey, uno era Hitler. Pero sí, o sea... ...estema de transporte masivo que era un tranvía que circulaba por varias calles del centro de la ciudad. Estamos atravesando la carrera décima con calles décimas. Lo explico, blinders. ...estos en el municipio de la Secretaría de San Victorino, uno de los sectores más comerciales de la ciudad. En la historia de Bogotá ha habido siempre muchas zonas afectadas que la ciudad intenta recuperar. Pero cada vez que se recupera la zona salen otras y salen otras. Hablo de la famosa calle del Cartucho que ya no existe, de la famosa calle del Bronx que ya no existe. En esa calle del Cartucho, por aquí en la esquina que quedaba, ahora construyeron un parque... ...que era la calle del Cartucho. Vamos a ver qué es lo que hace Bogotá cuando recupera estas calles de la ciudad. El Gran San, todo esto, son bodegas de ropa. Sobre todo ropa hecha en Medellín, que allá es donde hacen muchísima ropa en Colombia. Aquí vienen a distribuirla todos los restos de la ciudad. Por eso vemos ropa de todo tipo, maletas, maletines... Es que Medellistán, Medellistán... ...los comerciantes duros de la ciudad vienen aquí a algo llamado el madrugón. Esto abre sus puertas a las 3 de la mañana. Los comerciantes vienen aquí a agarrar lo que puedan por bultos. ...a precios buenos para llevarlo a sus comercios. Y aquí en este semáforo, en la esquina, queda el parque Tercer Milenio. Yo nunca he venido. Vamos a conocerlo en este... ¿Qué era eso de la calle del Cartucho, muchachos? Alguien me puede dar el contexto. Ese fue el inicio de todo. Cuando quitaron el cartucho, empezó el Bronx. Y cuando quitaron el Bronx, empezó el Sandberg. Ok, entiendo. Entonces, antes del Bronx, estaba el cartucho. En este instante, ustedes y yo, se siente muy chévere turistear y caminar las calles de mi ciudad. Donde los semáforos son mujeres. Esto de aquí es el parque Tercer Milenio en esta reja. Pero, vea las fotos... ¡Uy, gonorrea! ...de cómo lucía esto antes. Era la calle del Cartucho. ¡Uy, marica! ...las más peligrosas de la ciudad. Hoy en día, pues, aquí alrededor tenemos algo llamado la calle de los cachivaches o de los cachivacheros. Se conoce popularmente. Imaginemos, marica, que yo qué sé, que en la universidad conocí una noviecita, tal, una pollita. Le gustó el acuadro. Y la pollita vivía en la calle del Cartucho, huevón. Son lugares donde se vende de... ¡La chimba! Yo la termino. ¡Qué miedo, marica! O sea, ropa de segunda, lo que se encuentra la gente por ahí, viene aquí a vender. Pero también aquí, pues, entre ustedes y yo, son lugares que son propensos a que se lleven a cabo otro tipo de actividades. Otro tipo de comercio un poco más ilícito. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Se vende esta bicicleta. Robada. Se venden cascos para bicicletas. Se venden botellas de alcohol desocupadas. Esta es una de las entradas al parque, pero está cerrado. Yo no sé si de pronto, dando la vuelta por allá, podamos entrar a mirarlo un poquito, por lo menos. Atrás, imagínate, yo iba caminando por una salión del metro, algo así, llegó una gonorrea re visajoso. Es que bonito, bonito, venga. Quédeme 300 lucas allá y le vendo este celular. Marica, dieron un celular, en esa época, un Samsung J5 que recién se había robado esa gonorrea. Tenía toda una foto de perfil como de una vieja con la hija, algo así. Yo vi esta gonorrea, lo acaba de robar y ya lo estaba vendiendo. Monito, bonito. Mi 300 lucas allá y le vendo este celular. En la montaña que se ven esas casitas por allá del barrio Belén, aquí abajito queda el barrio de las Cruces. Y todo esto aquí son barrios muy populares de la ciudad. Populares porque tienen mucha historia. De los primeros barrios de la ciudad cuando fue fundada. Porque la ciudad cuando fue fundada tenía solo 12 casitas y una iglesia. Fue creciendo y fue creciendo. 12 casitas. Y ya tenemos 10 millones de personas. Pero la gente, ¿por qué deja los...? O sea, si están vendiendo esos tenis, marica, está lloviendo. ¿Por qué no los tapa, güedón? Es que todo Bogotano conoce. Cuando le digo el barrio de las Cruces y todo eso, todo el bogotano sabe qué es. Es que bonito, tindo. Tenía fama de que no siempre fueron muy seguros y todo eso. Pero ustedes y yo ya sabemos bien cómo es la situación aquí. La fama es una cosa y eso se va moviendo con los años. Aquí estamos entrando en una zona un poquito más densa por el look. Estamos debajo del puente y entrando en una zona un poquito más densa por el... Velo, velo, velo. Todo parche ahí está con orrea. Pero lindo. Estamos debajo del puente y otra entrada del parque que también está... Papi y man con una puta cámara ahí en pleno... En una calle fea, peligrosa. En una calle que es bastante de recicladores, ¿no? Ellos se encargan de recoger todo lo que se puede reciclar en la ciudad. Oh, no rea. Spiron no le tiene miedo a nada. En estas carrozas se mueven por toda la ciudad. Y aquí esta calle está llena de ellos. No sé si esto es como un centro de... En pleno trapadero, ¿no? En la reunión de los que trabajan en este... Se conmigo de puta no lo han chuzado. Casi le damos la vuelta al parque entero para seguir la expedición por aquí abajo. El ángel de la guarda, muchachos. Eso es lo que fue la calle del Bronx. Lo que se consideraba para muchos un infierno sobre la tierra. Donde todo era legal, donde todo se podía. Donde ocurrían muchísimas cosas muy oscuras. Eso ya no existe, güey. Porque desplazaron a toda la gente de ahí que se instaló en una calle que queda más para allá. Es una calle llamada la calle... La de San Bernardo. La calle de San Bernardo. Entonces, primero vamos a entrar allá para ver si podemos darnos una idea de cómo era el Bronx antes. Y después vamos al Bronx para ver qué es lo que quedó de él después. Y lo hice tan tranquilo. Y le dije, es que no, muchachos. Nos vamos a ir a meter al nuevo Bronx. Y luego me devuelvo para ver cómo era el Bronx antiguo. O sea, como un antes y un después. Es que un Johnny Caminante... Aquí entrando por el barrio Campo David después de atrazar la calle. Ya se siente un poquito más la tensión. Se ven varios habitantes de calle. Voy a esconder la cámara para pasarte... Velo, velo, velo. Mira cómo lo ven estos dos. Claro, yo sí decía que tenía las guadas muy bien puestas y entraba con la cámara así. Bueno, a ver, eso ya no es tener las guadas bien puestas. Eso es ser estúpido, huevón. Entrando aquí por esta cuadra, comenzamos a ver mucho más movimiento. Estamos ya dentro de la calle San Bernardo. ¿Y ese Veloster? Las secuelas de la limpieza de la calle del Bronx. Para los que no son de Bogotá, yo les explico. En Bogotá ha existido una droga que se llama el Bazuco. El Bazuco es como reciclar lo peor de cada una de las drogas y meterlas en un cóctel ahí. Y sale una sustancia muy barata, pero que enloquece bastante fuerte. Y ese Bazuco lo venden en algo llamado Las Bichas, que es, digamos que la dosis personal que vale 3 mil pesos colombianos. Eso ni siquiera es un dólar. Como es una droga tan popular, sobre todo en los habitantes de calle de la ciudad, pues ellos encuentran este tipo de barrios como centros de distribución de la misma. Y los que vienen a consumirla, normalmente viven también en el mismo barrio. Por eso se crean este tipo de escenarios en las ciudades, como lo que fue el Cartucho, como lo que fue el Bronx, y lo que está convirtiéndose aquí San Bernardo. Aquí es normal ver a todo el mundo haciendo lo suyo, consumiendo la sustancia. El San Bernardo. La calle, las imágenes hablan por sí solas. Ese grupo de chicos que está allá, por ejemplo, de ellos sale... Y lo señala y todo. Humo, de sus gargantas sale humo. Ahí están en el consumo de la droga que les digo. Ya salí de San Bernardo, yo solo quise pasar rápido porque es una calle bastante complicada, no me puedo demorar mucho ahí, sobre todo con una cámara. Sí, bien, no es estúpido, no es estúpido. Para que vean a escala menor lo que se vivía en el Bronx, que fue donde se vivió a escala mayor. Esto es una secuela pequeña, el olor que se vive aquí. Allá hay un personaje tratando de saltarse de la reja para entrar a Transmilenios y pagar. Obviamente eso es una estación de Transmilenios que está feca de aquí en esta calle. Y ve a otro, ve a otro. Para no pagar el tiquete, es algo que se ve mucho aquí, sobre todo en esta sección de la ciudad de Bogotá, ¿no? Estaba yo aquí caminando y vino un oficial de la policía. Ah, falsito. Que me reconoció por estar grabando en las calles de la ciudad. Excelentes videos. Gracias. Usted se... cuénteme lo que me estaba diciendo. Usted es a qué se dedica aquí en la región. Yo soy el cuadrante del sector de San Bernardo. ¿Cómo está la cosa ahí? Es difícil controlar la venta de superpacientes, pero se hace lo que se puede. ¿Y los habitantes de la calle y eso? ¿Cómo está la situación? Los habitantes en condición de calle, ya hay que entender que eso es un problema de salud pública ya. Sí, sí. Porque es una persona que... Es un parro, ¿no? Y depende de esa droga. ¿Y usted cree que esta calle está creciendo a lo que fue el Bronx o está más controlado? No, está más controlado. Sí. Estaba más controlado porque el Bronx no tiene comparación ahora... Es que el Bronx era otra cosa, ¿no? Sí, claro. Eran dos calles donde no había... Es que el Bronx era otra vuelta. Muchas gracias. Me alegro saludarlo y conocerlo. ¡Hasta luego! Habla raro el man, habla raro. Ah, ya, dijo eso porque el man iba por encima del puente. Sí, porque yo sí decía, este man pasa al lado de este man grabándolo así, diciendo, van a estar con la raza metiendo bazuco. Qué miedo. En el bazuco también le dicen el susto, que parece ser que pone a la gente como con esa adrenalina cuando se le pegan un susto. Una cosa loca esa sustancia. A ver si logramos pasar la calle. Un señor en muletas ahí. Vienen los trasmilerios. Volvimos aquí al parque Tercer Milenio. ¿Qué le dijo? ¡Buena la rata! ...entrar porque pa' qué. Es un parque muy grande, muy bonito, muy moderno. Donde quedaba antes, pues, la calle del cartucho, ¿no? Y construyamos todo un rejado. Los domingos, más que todo, me dicen que viene gente. Pero lo que pasa es que estas calles son un poco más. Preocupadas por habitantes de calle. En masa, en cantidad. Después la ciudad viene limpia esa calle para sacar también todos los problemas de narcotráfico y de vaina y violencia y todo el cuento. Ponen un lindo parque, pero la gente se mueve por otra sección. Y después los sacan de allá y los mueven por otra sección. Sí, y luego pa' otra, luego pa' otra, luego pa' otra. Es un círculo, marica. ...siempre van a existir. Pero cómo hacer para controlar el consumo. Ahí es donde está la magia del asunto. Encontramos la otra entrada, pero bueno, está cerrado igual el parque. Ya lo conocieron, está muy lindo y todo. No nos interesa más. Vamos a la acción. Vamos para la calle del Bronx. Estamos en la cara. Es que mírame la riata. ...sabe dónde estamos en este momento. Y la calle del Bronx queda por aquí atrás de estos edificios. ¿Qué pasa? Es que el paso peatural está bastante lejos. Y no me quiero ir hasta allá caminando. Entonces voy a atravesar así. A lo que usted ya sabe. Por aquí empezamos a explorar. Ok, eso era lo que... Bueno, por aquí queda el Bronx. Otro pedazo bien interesante de mi querida ciudad. Hice una parada técnica en un negocio que se llama Avena Don Manuel. Están buenas. Era mostrarles mucho... Uy, me antojé de Avena, huevón. Hacen reparaciones, hacen trabajo industrial. Qué rico, marica. Sí, las ventanas azules que se ven se llama un hotel de pagadiario. Los hoteles pagadiarios. Los que están pagados solo por la noche. Y son muy baratos. Vale tres. Ah, yo creí que estábamos hablando de pagadiarios. Mil pesos la noche. Es el equivalente también como... Qué rico una avena caleña, huevón. Si se paga esos ochenta centavos de dólar te puede pasar la noche aquí. Mientras nos metemos bien... Qué rico, huevón. Vamos a tomar la avenita y nos vamos para allá. Mantojo de avenita este mal. ...es de venta de partes para automóviles. Es todo este barrio de aquí. La calle que acabamos de pasar así, cruzándola rápido, era una de las calles más famosas en Bogotá porque ahí robaban muchos espejos. Cuando había tráfico, pasaban la calle y venían a vendernos aquí. Vendían el espejo y cruzaban la calle allá para cambiar el producido por droga. Y claro, es que todo esto que está acercado es lo que era antes la calle del Bronx. A todos los habitantes de calle lo sacaron de ahí y ahora están... O sea, todo esto acá era el Bronx. Ah, o sea, ya tumbaron todo. Edificando para volverlo esto como un proyecto urbanístico. Como hicieron allá atrás con el parque, ahora aquí están haciendo algún tipo de edificios y decoros. Y lo que alguna vez fue el infierno sobre la tierra en Bogotá. Con tapa, sin tapa. Wow, mire eso por dentro. Uy, papi, que vaya ahí gonorrea. Se la ve ahí con sida, gonorrea y sífilis. Oiga, Bogotá, ¿qué pasó? Uy, marica, gas. Normalmente todas deberían tener tapa, ¿no? Pero como eso tiene unos materiales... Se la roban también. Fundirlo, se pueden vender. Lo que hacen es que se la roban, lo venden. Ustedes ya saben la dinámica. Uy, no. No puedo creer. Todo esto era el cartucho y quedó el parque que les muestro. Todo esto era el Bronx y ahora va a quedar como muestra este map. Ah, es que literalmente el cartucho era el frente del Bronx. O sea, echaron todos el cartucho. Literalmente nada más pasaron la calle esos maricas y quedaron el Bronx. Y ya lo están construyendo. Todo esto era el territorio de los Saiyajin. Saiyajin era como una brigada especial de seguridad de la misma gente que estaba dentro del Bronx. Y lo mismo, se fueron a unas cuadritas más para arriba de San Bernardo, huevón. No dependían ni de la policía. No dependían de absolutamente nadie más. Tenía su esquema. Tenía su seguridad. Y los Saiyajin estaban por todas partes aquí en el barrio echando ojo de quién entraba, de quién salía. El comienzo era como la entrada para el Bronx, ¿sí? Había sabrosos soplones que entraban a mirar la zona. Y entraba alguien con una cámara como yo. Yo jamás hubiera... Lo matan, papi. Todo eso pasaba detrás de este muro y en todo este barrio. Y no solo había los Saiyajines, también había algo llamado las taquilleras. Que es donde se vendía, así como en una taquilla de cine, se vendía el bazooko. Y se vendían millones de unidades al día. Porque es que el que es adicto a eso, no solo consume una vez. Y venía gente de todas las clases sociales, porque la droga no respeta a nivel social, a nivel político, a nivel... La droga no es clasista, como yo. La gente que venía aquí por primera vez al Bronx entraban, pero no salían. La droga los atrapaba. Sobre todo si usted es una niña bonita, joven, y entraba aquí, posiblemente tenía menos chances de salir. Todo es... Uy, no, qué gonorra, qué miedo, güey. Esto no era simplemente una zona de droga y de violencia. También era... Ve la adicción. Terminaban vendiendo sus cuerpos en estas calles a unos precios ridículamente baratos para poder... Por lo menos... Es que mero de gestorio. ...un consumo diario. Mucha gente que aquí ingresó, jamás salió. Y esto se considera como uno de los cementerios más grandes del país. Porque la gente misma que moría la enterraban aquí mismo. Ah, mire que saliendo del Bronx, aquí continuamos con el tranvía. Todas las secuelas históricas de una Bogotá. ¿Quién diría que hoy en día tenemos este monstruo de ciudad tan grande? Vea a los carnores, qué belleza. El obelisco de los mártires de Bogotá. Todos los puro seres de la independencia. A los que hablaran de algo de independencia en las calles de Bogotá. Nos traen a esta plaza. Aquí está la iglesia. Todo esto es la plaza de los mártires. Aquí murió mucha gente que quería independizar a lo que hoy ya es independiente. Llegamos a la estación de Transmilenio de la avenida Jiménez. Esto de aquí vuelve a ser San Victorino. Que se pone por una transacción bastante comercial. Tal vez esta sea la zona más comercial de Bogotá, sin duda. De allá arribita queda La Mariposa. Que es famosa porque sale en varios videos de las noticias a nivel nacional en Colombia. ¿Qué le están haciendo? Lo están robando. Aquí aparentemente nos estamos metiendo en un sitio que hay que tener cuidado. Porque hay muchas bandas de atracadores. Muchas bandas de ladrones en todos los parques. Y si usted no le pone cuidado sus cositas, llega a la casa sin ella. Es que hay muchísimos videos y todo eso es aquí en el sitio. Marica, plena luz del día. Mira, al lado de un manito. Bueno, Mariposa, vamos a investigar. Aquí agarrando mi camarita con mucha fuerza en la mano izquierda. Este sector es extremadamente comercial. Aquí usted consigue lo que necesite. Lo que se le ocurra. Legal o ilegal. Vaya usted a saber. Piensa en lo que quiera. Aquí lo puede encontrar. Porque está a pocas cuadras de la plaza de Bolívar. Que los turistas muy rara vez conocen. A no ser que tomen el camino equivocado. Estamos ya entrando en la sección de la mariposa. Es esta plaza de Akin. Aquí, esta parte de Bogotá es muy conocida. Mira, mira, Marica. Porque hay bandas de atracadores organizadas. Se vienen de a cinco o seis personas. Lo ven a usted con una camarita, con un celular mal parqueado. Le llegan los cinco de una. Y chao. Le quiten todo. Se van por caminos separados. Y no hay nada que hacer. Un lindo lugar de Bogotá. Vamos a explorar. La mariposa es una mierda. No tengo ni puta idea que es la mariposa. Aquí también está la actividad clásica del palomerío. Y esta plaza, todo esto aquí se llama la mariposa. Porque aquí hay una escultura que, pues, muchos dicen que parece... Qué puta, una mariposa. ¿A dónde, huevón? Ustedes... Uy, qué huevota de esquizofrénico. Es como cuando usted va al psiquiatra, ¿cuál? Y le dicen, dígame qué es lo primero que ve en este dibujo. Y según lo que usted ve, es la enfermedad mental que usted tiene. El que ve aquí una puta mariposa, huevón. O sea, con la verdad tiene gerontofilia. O sea, no, pero usted escoge a qué se parece esa escultura azul. Toda esta zona de Bogotá, había una banda de delincuentes que atracaban al que fuera. Era una banda que se llamaba Las Cabras. Muy huevón. Muy huevón. ¿Quién va por ahí hablando por celular? Uy, le quitaron los aretes. Es su legado. Después de La Cabra vendrá el chivo. Después del chivo vendrá otra cosa. Y así sucesivamente. Usted sabe... Eso no parece una mariposa, huevón. Y hoy en día es una de las zonas también como más candela de la ciudad. En cuanto a robos, en cuanto a tracos, todo eso. Pero es que Bogotá tiene mucho carácter. Y es mi ciudad. Yo la quiero mucho. Y pues vea que hasta ahora vamos sobreviviendo. Y saliendo de ahí todo esto aquí... Por ahora. ...se deja ambiental hasta la carrera séptima. Todo esto aquí es realmente un río de verdad. Pero está canalizado para bajar... Ah, eso es un río de verdad. ...en este momento. Y está ruido de palmeras. Ya es una zona como distinta a la ciudad. Ok, pero yo imagino que de noche puede que se vea bonito. Pero de día hay para ir una moridera. ¡Qué asco! Todo verde, todo gas. Todo lo que hemos visto en este video está la parte ya digamos que... ...un poco más acercándose a lo turístico que ofrece la ciudad de Bogotá. Lo cual a mí personalmente me gusta mucho este lugar. Aquí ya leemos la vuelta entera hasta la carrera séptima. Tal vez la carrera más... Solorín huele, qué asco. ...sino de Colombia. Una larga carretera bastante comercial... Es Gabrielito. ...de gente local, de comercio y lo que quiera. Aquí queda absolutamente todo. ...y atraviesa una gran parte de la ciudad. Está por allí. Real, real. ...tienen que venir a conocer en esta ciudad cuando vengan a visitar. El señor tiene sus pinturas. ¡Ajá! ¿Y esta quién es? Esta no es la parce. Uy, le hicieron un retrato a la parce, ve. Y bueno, amigos míos, así terminamos el circuito... ...soy interesante el video, la verdad. Opiniños, hasta aquí este video reaccionando y viendo la historia del Bronx de Bogotá. Y sobre el nuevo supuesto Bronx. Si quieren más videos y que reaccione a más cosas de aquí del país, déjenmelo en los comentarios. Y sin nada más que decirle, el pelicano se despide. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!